Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo Llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas Armando Barrera, Salvador Chávez e Ignacio Dominis Traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal Esto es QEP Radio ¿Qué está pasando? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches A ustedes bienvenidos al episodio número 159 De este su amado programa QEP ¿Qué está pasando? Número 159, muy bien, muy bonito Y bienvenidos también a toda la gente que está en Facebook Live Mi querido greñudo apestoso Hola, barbón maricón Sus redes Arroba Chavo XHA, Chicao, Salvador Chávez para todos ustedes, amados Y querido público Armando Barrera, arroba Proxemia Ignacio Dominis, arroba Nacho Dominis Y ya estamos casi un poquito más contentos porque ya estamos manejando mejor todo esto del intro, del pre-intro y todo eso Oye, somos nuevos Nos fue muy bien en el Facebook El pasado, sí Bueno, desde que estamos en Facebook Es una bendición, yo creo que escondida no poder estar en YouTube Porque nos están viendo mucho más en Facebook Sí, está padre, aparte la gente está interactuando bien Nosotros vimos las estadísticas después del programa que hicimos con los de Me Gusta, Te Votes Y bien, muy padre, así que gracias a la gente de Facebook Live A la gente nueva, vieja y conectada Compartan y denme Me Gusta y todas esas cosas que pasan en Facebook ¿Y cómo estuvo Me Gusta, Te Votes? Entonces, estuvo poca madre Vaya, la primera parte, la experiencia O sea, el primero que te tratan como influencers, la verdad es muy bonito Y está padre porque Sí hay dinámicas de llevar aplaudidores y silbatos y la gente se ríe y todo Verlo en una sala de cine, sí te cambia un poquito No solo porque lo ves en grande, sino de las pocas veces que te permites Gritar y mentar madres en el cine Y se vale y está bien Ahora, el debate Ah, bueno, aparte estuvimos like, tuiteándolo todo en mi cuenta y retuiteando a hacerlo de... Pero el debate estuvo aburridón, ¿no? La verdad Estuvo más rico el pasado Sí, pero ¿sabes qué? Perdóname Creo que es porque ya es el segundo No, no, no El formato de Town Hall no me ha encantado El problema es que AMLO estaba contestando las preguntas del primer debate todavía Sí, él seguía pensando en la pregunta del debate pasado Sí, así de ahí ya me acordé que iba a decir Contestaba lo que quería Es que el único, hay que decirlo así, güey Lo ganó MIR Porque fue el único diferente al debate pasado Yo completaba las frases del observador Bueno, tampoco es muy difícil A mí me quedó nada más muy claro que perdió el P Hasta ahí Oye, me preocupa saber Y Margarita Ah, no, que se nos tuvo Oye, sí, Yuridia Sierra le echó muchas flores ahí raras a Margarita, ¿no? No sé Siento que era su papel, pero siento que ya era Es que a Yuridia Sierra le gusta la pantufla, mi hermano ¿Todo sería la de la academia? No Ah, la otra Ah, la otra Ah, por cierto, hablando de la academia, nada más así, súper rápido Adel Ramones va a conducir la academia Junto a Laura G Ay, Laura G Adel Ramones, güey Este, güey, pásenle a cantar Oye, el León Krause, aplausos Mi muñequita Viviente, güey León Krause muy bien, güey Es un gran moderador Tío, a mí se me gustó el formato, güey Es aburrido, güey Yo lo terminé por mera disciplina Les faltó ensayo porque los mismos güeyes que preguntaban No sabían qué pedo Y la chava estaba con 20 kilos de maquillaje encima A ver, a ver, a ver, sí, chinga rápido Espera, lo que sí, si van a usar una cancha de básquet, pónganle un piso distinto ahí No, pero que era la intención de ver dónde estaban No, pero que dejen el logo de la cancha central Oye, pero ¿cómo se llaman los... Yo nomás veía abrones, los cabrones Pensé lo mismo que tú Abrones de Tijuana Los cabrones de Tijuana No, al final dijeron un nombre muy largo Que yo dije, no queda ¿De qué tamaño es? A ver That's what she said Va en la intuitiva en chinga A nadie aparece Pastor, nada nos faltará Porque arrancó con su librito en la mano Ah, bueno, porque aparte lo primero muy bonito es que Casi no empieza el debate a tiempo Porque pues tembló, güey ¿Tembló? Yo no lo sentí Yo tampoco, y estaba en la San Rafael saliendo del Teatro San Rafael Yo en la Roma Digo, en la... Pues en Reforma, güey, en la Diana En Cinépolis, Diana Y no le tembló la chichita a la Diana Y sí, güey, y todo Ahí estaba haciéndole Pero no se puede ¿Sí empezó tarde o no? No ¿Sí, 9 y media? No, empezó... Es que yo llegué un par de... Dámonos a una entrevista que luego los vamos a compartir en las redes Así que saludos a Alex que me entrevistó como influencer Y dice que este sería un... Alex, que además Una chica francesa Que... Es la única chica francesa que conozco es a Nice Que luego les diré en dónde estuvo la entrevista Porque la vez estuvo muy a gusto, muy divertido ¿Dónde te fuiste por la entrevista? ¿Te van a regañar? No, estuvo irse conmigo, güey Anda, osa Los tres Los tres Qué buena onda Y la francesa Son apenas de Francia Como llegó Pico Navarro Felices los cuatro, güey ¿También Pico Navarro? Sí, ya no sé No, no sé Saludos a Pico A Nayas, mi pastor, nada nos faltará José Antonio Mil, felicitando al Santos, güey El partido de fútbol No, al Santo, güey No, al Santos El Santo Cabernal Güey, acababa de ganar Santos Sí, ya, güey Pero arrancando muy bien y fuerte Ahora, bolas, le piden especificaciones a Ambro Y no las puede contestar con preguntas concretas No puede contestar preguntas concretas No Luego Parámetro medible, güey Creo que fue la frase favorita del León Krause Y nunca la supo contestar A Alpeja le preguntan ¿Quiere su Mactrio más grande? ¿Quiere agrandar su Mactrio? Dice Bueno Este Tendrá no iría al Mactrio Dentro de circunstancia Es que la magia del poder Ajá Hace que esto Sea muy caro Yo justo lo tuiteé así Pobrecita de mí Soy bonito y todos me odian No hay argumentos de parte del observado Muy puntual José Antonio Mid Y también Ricardo Anaya El bronco es más un chiste El observador no tiene capacidad mental Para seguir en el debate Esto fue el final del primer bloque No le he dicho nada Lo digo hasta lo cual es de los candidatos En el debate Y me acabo de enterar Que hay una cuenta Que se llama Grafo Café Que si no te voy a enterar De Marífer Centeno Ay por favor Ay por favor No has visto No has visto que sale en el programa O A ver Pásame tu firma Pásame tu firma Ahí eres persona Es una persona muy seriana Ella habla Y es una persona muy sexual Y está guapa Pero es esa que Qué guapa está Pero que no hable la maldita Porque qué fuego Así de mal estoy Pero aparte tiene dos lugares Donde se graba un café Uno en Mozacán Y el otro creo que es en la Condesa Y da un pastel de chocolate buenísimo Un pastel de chocolate buenísimo Y un café Eba, garbaro Eba, garbaro Que no es chico A ver Cuando vamos a grabar un programa Ay Que nos analicen la firma Y después también la letra Ay La firma me la analizan Fírmale La analizan Esa me la firman en un arte ya ¿Qué? Ah no Luego hubo comentarios acerca de Trump Y dicen que nadie sabía que Trump iba a ganar Lo puse tal cual Muchos predijimos que Trump Sí iba a ser presidente ¡Eh! Se casó alguien ¿No? Ah Ok O sea Muchos predijimos que Trump Sí iba a ser presidente Lo dijimos en este programa Pues Yo lo dije Tú lo dijiste Yo de veras no creo Nosotros no lo queríamos decir La verdad Pero sí Ahora Invitar a Trump No fue el peor error de Peña Nieto Ni fue un error No fue un error Al contrario De hecho invitaron a Trump Y a Hillary Invitaron a Hillary Que Hillary no quiso venir De hecho Invitaron primero a Hillary Y Trump contestó antes Pero no quiso venir ella O sea No sí contestó Contestó que no venía Luego en ese punto Mide estaba cayendo un poco Y le estaba fallando su Déjame que te conteste ¿Eh? Déjame que te conteste Ah ok Valeria Nieto dice Yo siempre pensé que era Q E Pedo Cheers Salud Estamos planteando el tema Para después armarla De pedo Exacto Aplausos 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 A León Krause Y Julia Sierra Porque están Les dieron en la madre Muy bien A mí me gustó Como en el primer debate Así deberían de ser los debates Los moderadores Rompen la zona de confort De los candidatos Lo cual se va a hacer Totalmente cierto Mide echó un poco más de rollo Nada nuevo Pero cumpliendo Concesando lo que debe Y muy objetivo Luego salió la madre De algo Del observador Que no dijo Cómo hacer las cosas Para variar Tuvo un poco de lógica En algo Oye Oye ¿Qué pedo Cuando este Ahora primero La mejor política exterior En el interior Oye Algo que a mí Si no me gustó Es lo de que Ricardo Naya dijo Que las clases bajas O de ingresos No pagar nada Dice VSR Debería ajustarse Y que sea proporcional Un ajuste objetivo No como el que está ahorita Pero Oye Ahorita también está O sea Las tasas son distintas Depende Voy a decir algo Muy ojete Él quiere que la gente De ingresos menores No pague El impuesto sobre la renta Déjame ver si entiendo Es un tipo de impuesto Que también apoya A sostener Programas sociales Sí O sea La gente Pero Lo que más recaudamos Es con el IVA Más bien Pero O sea Pero el ISR Quieres quítalo Y mete IVA En otras cosas Pero el ISR Es uno de los impuestos Que fomentan Ciertos programas gubernamentales Cierto o falso Sí Va a ser muy ojete Lo acabo de decir Y me vale madres La gente De menor capacidad económica No va a pagar Los impuestos Suficientes Para sustentar Programas Que en su mayoría Ellos únicamente Utilizan Oye Pero mucha de esa población Ni siquiera Tiene sueldo O sea Tiene ingreso Ni siquiera Está registrado Y hay mucha más gente De ingresos Que se podrían considerar Altos Pero como son Comerciales Informal No pagan impuestos Es lo que te estoy diciendo No si pagan Hay un impuesto Que no puedes evitar Que se llama IVA Sí El IVA Lo pagas Porque lo pagas No hay como Deshacerte de él Entonces Por eso el IVA Es el impuesto Más justo Porque ese Lo pagamos todos Y entre más compres Pues más pagas Lo que me gustó Después siguiendo mi timeline Meade por fin Ya se unió Al PRI Y a la presidencia Porque dijo Estamos mal En comparación a qué Y hoy Peña Nietzsche sacó El video De su plática En el aniversario De las 40 o 50 décadas Del Instituto Politécnico Nacional ¿Lo viste? Sí Que dijo que 40 o 50 décadas Sí Oigan Sí mamú Sí mamú Pero ahí dijo Estamos mal Según qué Según quién Comparado con qué Y dio los datos De la administración Que pues no está habido mal We Ya averigüé Y Espérame Ahorita te contesto Es que Es que Tocas un tema Muy importante Así que Los de la UABC Ah DJ Son los cimarrones Ah Cimarrones Y qué es un cimarron Pues como un camarón Pero Ah pendejo Es un borregote ¿No? No Es cualquier animal Doméstico Que escapa De sus amos Y se Asilvestra Mira un cimarron Mira un mandilón Mandilones de Tijuana A todo gusto Los mandilones de Tijuana Los cimarrones También están de Sonora Uy pero el borrego cimarron Es el borregote Es un borrego salvaje Ese es un borrego cimarron Pero no cualquier animal Exdoméstico Bueno es un borrego El borrego cimarron Se le llama Almoflón de las rocosas Órale Ay we Almoflón suena Almofle Almoflón Almoflón Tiene un moflón El Luigi bufón Ah Luigi Ay Luigi we ¿Qué pasó con Luigi? Se retiró Ah dice que chinga Su puta madre imbécil Bueno Ah ese no se retiró No Ese se retiró Valeria Nieto dice Que el IVA no es el problema El problema es que no hagan El uso adecuado De esos recursos Sí En Japón es alrededor Del 20% Así es Pero les cobran Muy poco Y más que sobre la renta Y tienen un IVA alto Es lo que dijimos ahorita Hay que reajustar Los impuestos Subimos un impuesto O sea subimos el IVA Del 16 al 20% Ah se te roban No No tienes que subir el IVA Nada más tienes que emparejarlo Ponlo en el de mex Y medicinas Y ya Esos comentarios Que están haciendo atrás Fíjate que tocas Un tema muy importante Y por qué Hablas como El licenciado Carlos Salido De la tarde Es que no No lo voy a imitar A Naya No A Naya Es que Es que Él es como Fresa pero Teta al mismo Es que mira El 24 Bueno López Obrador dijo Que el salario mínimo En el 88 Obviamente aparte dice 88 Por Salinas Y por 30 años Le cuadran las cuentas Decía que con eso Se compraban 60 kilos De tortillas ¿Qué empregados Compra 60 kilos De tortillas? Ojo El salario mínimo Era de 8 mil pesos Eso quiere decir Antes de los 3 ceros Es decir El salario mínimo Era 8 pesos 8 baros No podías comprar O sea 8 pesos No Si Si te alcanzó En ese momento Si te alcanzó Pero no era Eso es totalmente cierto Lo que no te dicen Pero no era tan ansioso Lo sacó verificado Y es Verdad a medias Porque por eso No comprabas 60 kilos De tortillas Comprabas 20 Pero volvemos A la mitad Y compras 60 kilos Pero ahí va Ahí va Todo el suelo En tortillas Pero ahí va La otra cuestión Que es bien interesante ¿Sabes por qué te alcanzaba Para comprar tanta tortilla? Por eso puse el ejemplo De las tortillas Porque la tortilla Estaba controlado El precio Entonces Obviamente Estaba artificialmente Bajísimo El precio De las tortillas El gobierno Controlaba los precios De toda la canasta Básica Básicamente Incluso Este El precio del cine El cine El cine Antes de que se liberalizara Costaba 5 pesos En todo el país Punto Oye En Tuxpan Puedes comprarlo En 20 pesos En Cinemex Actualmente Que el mercado Dice cuánto Cuesta el cine Luego Frase épica De Javier Rodríguez Calderón Alias El Bronco Me cae muy bien El Broncolín Hay que liberar La libertad Ah chivos Está bien Pues así como El comercio exterior Es el interior Hay que liberar La libertad Miren lo más fuerte Salchicha Hay que liberar La salchicha No observador Nada que no haya dicho Hay que liberar La salchicha Que estamos en En Frankfurt Frankfurt Georgia número 42 Colonia Nápoles Oye y hablando Hablando de Hablando de Hablando de ¿Ya viste los nuevos Thundercats? Ay que horror Hora de aventura Meats Thundercats Por fin Los Pues es que Lo que pasa es que Hicieron Hicieron un reboot En el 2011 Que era así como Más Oscuro Y la fregada Para los que Están viendo en Facebook Pueden ver Ahí están Los Thundercats Roar Que van a salir Y ahora son como Comedia Son como los Teen Titans Haz de cuenta Aparte los Teen Titans Al principio Eran muy buenos Y luego los Caricaturizaron Y salen de la verga Es que aparte Los que están en los lados Los que aparecen en los lados Es el original Es del centro Para los que están en Facebook Es la versión nueva Así es Está horrible Parece Que Ay que pinche modernidad Un niño de Un niño de primaria Pero Pero Yo si tengo curiosidad De verlo No Obviamente lo vamos a ver Yo no Yo si Vamos a llegar al punto En el que López Obrador Le dijo a Naya Escribiste Un libro Tu presidente Dice Escribiste Ah bueno Pero ya sabemos Que López Obrador Escribiste No sabe hablar O sea Ya que le haces O sea Si si López Obrador Nah Luego hubo un Mega 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 Putazo De José Antonio Amir A López Obrador Con la carta De Néstor Salgado Le dio putazo En serio Estuvo bueno Si Pues si Luego lo que dice Amir Es muy cierto Pasar las aduanas Es muy sencillo O sea Lo que decía Que tu puedes Tener dinero Drogas Armas En Estados Unidos De manera legal Y tu pasas Por la frontera Tijuana Y no te revisan Incluso Ahí llega a haber Una hora En la que Ni siquiera Semáforos hay O sea Es un poco suerte Pero pues honestamente No si revisan Es aleatorio Pero si revisan Pero wey Revisan uno de 10 Pero no Si revisan Pero es O sea Si entiendo a mi Vaya Yo hace 4 años Que venía justo de San Diego A Tijuana De hecho me tocó Sin semáforo pasar O sea Sabes la cantidad de cosas Que yo pude haber traído Y ni siquiera Pero el asunto No las trajiste No las trajiste No las trajiste A lo que voy es Mi tuve una idea Muy interesante Que es un muro digital En donde haya Filtros Esca Esa idea ya existe Pero no se está implementando Saludos a Cacier Saludos a Cacier Pero no se ha implementado Entonces que sea el primero Es decir Es interesante Que le esté diciendo Y estoy de acuerdo Ahora personalmente Entiendo que era Por donde estaban Pero no me encantó Que todo fuera La frontera de Tijuana Si es la más importante Pero siento que Si le das Les faltó el asunto Del resto del mundo Espérame eso Siento que si le das Tanta fuerza A la frontera De Tijuana Todos los demás Te hacen un descargadero La de Monterrey Que pasa mucha gente No hay en Monterrey No, sí, güey A Macalé Monterrey no hace frontera No chingues Nuevo León Nuevo No hace frontera No chingues No ¿Pues sabes que la gente De Nuevo León Hace sus compras en Macalé? A ver, pon un mapa Pon ese Saco un mapa Para decirle Teografía a este señor La de Juárez De cuando acá Nuevo León Hace frontera A ver A ver Algo dijo Jordi de Sierra Enséñale un Tomapa a este señor Margarita Margarita Puedo haber contestado Esta pregunta ¿Hace frontera Nuevo León? Eh, una partecita Ah, ja, ja En tu jet Pero dijiste Monterrey, güey Ahí dije Nuevo León No, dijiste Monterrey Después reformulé Nuevo León Ay, para eso no es Bueno, sí, sí, Tijuana Bueno, también Es que ellos Ellos se cruzan por Laredo, güey Y Nuevo Laredo No está en No está en Nuevo León, güey Está en Tamaulipas Tamaulipas Por Guerrero Por Guerrero Tamaulipas No Guerrero Acapulco Oye, estuvo muy mal pensar Que Jaime Rodríguez El Bronco Tuvo bastante lógica Con la idea De que el Congreso Es palero Tienes mayoría De Congreso El presidente Es a lo que quiere Eh, eh, eh La verdad es que sí Estuvo bastante cierto Ya León Krause Tiene que saber Si le dice a López Obrador Que le dé una respuesta concreta No la va a dar No Porque pues yo creo Que ya va a embaraz Él, él Es tan alérgico De dar cosas perfectas Ah, no, yo le propuse A Olin Ork Y de hecho me dijeron que sí Que su casa es de adobes Que si empezábamos a jugar shots Cada que dijeron las frases de siempre Fue cuando llegó Salinas Mafia del Poder El Prías Ya sabes Oye, sí es cierto ¿Se aumentan sus shots? No No, pero Chumel Torres sí ¿Sí? Sí, Chumel Torres sí Con su equipo Yo porque les he dicho Que lo leemos Pero este güey no quiere ver política Porque le da miedo Debemos like quitearlo Me da huevo ¿Qué es esto? Me da huevo Es que es distinto Debemos like quitearlo Así como le dio huevo A todos nuestros seguidores De nuevo Luego hubo el de López Obrador López Obrador Digo, del Bronco López Obrador vive en la época Del Porfirio Díaz Que fue cuando salió lo de El tren y esa madre Y luego llegó la respuesta Más infantilmente estúpida Ricky Ricky Camayín Canallita güey Ricky Ricky Camayín Pero fue cuando se empezó Enchilar Amlo Oye Amlo Aguas que andas malito De tu corazoncito Luego Ricardo Termino la idea De contestos Siempre La interactuación De Javier Rodríguez El Bronco Interactuación O sea No, tampoco Interacción Primero hay que ofrecerle Trabajo A los mexicanos En México Antes de ofrecerle Trabajo A los centroamericanos En México Sí, no, o sea Sí Eso suena a los Este A los conservadores Gabachos Güey Pero bueno Así de America first Yeah Pero si tanto hay quejas Jobs 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 for the Americans O sea No estoy descartando Que haya trabajo Para todos Los que quieran venir Bienvenido Hay trabajo Para todos Güey Hay trabajo Nada más que Si nos Y acuérdate que Si nos organizamos Queremos todos Si nos organizamos Trabajamos todos Y chupamos también Sí Luego decía que Quería ser Candidato independiente Y presidente independiente Pero el bronco No hizo algo Sustancion en dos años Y fracción ¿Cómo no? Nada Hizo su rancho Ahora Algo que yo no entendí Es por qué Amid y Anaya Por ejemplo Yurira Sierra En cuanto terminaba El reloj en cero Le apagaban el micrófono Y unas candidatas Y chinga lo callaban Y al PG Si le dan Dos, tres segunditos Porque Acuérdate que El frutilupi Nomás lo elegira Y así Hay muchas cosas Pero la verdad Ya me dio flojera Bueno Vamos a los deportes Empate En las finales Del basquetbol Rockets la acaba De ganar a Golden State Empasa la serie 2 Y ayer fue el partido De los Cavs Contra Celtics Y también creo que Ya van 2-2 La serie Y Si 2-2 la serie De Celtics Cavs Y de Golden State ¿Es que juegan o qué? Más que golpen Pues no, sí, güey Ah, tú dijiste Vamos a los deportes Sí, pero yo quería Hablar de preguntas Vamos a hablar de Estadísticas Cada que una película De Avengers Sale Santos es campeón Incluyendo Aunque no es formalmente De Avengers Iron Man 1 Que es la que inicia El MCU De verdad Avengers 1 Avengers 1 Age of Ultron Y ahora Infinity War Esas 3 veces Santos ha sido campeón De fútbol mexicano Contrastando con eso Cada que López Obrador Se lanza Y el Toluca Pasa a una final Y la pierde La pierden los dos Así que Toluca perdió la final Y se estrenó En la película De los Avengers A comer chorizo No va a tener De la corneta ¿Qué ibas a comentar De Santos? No, pues Que ganó Que ganó Oye, el Gallito Vázquez Es una mina de oro Equipo al que llega Es campeón Y Osorio no lo quiso poner Ah, tú querías Hablar de fútbol Mejorate chinga ¿Quién es el Gallito Vázquez? Señor Osorio El Gallito Vázquez Lleva 4 de 4 Y en 6 años Hágalo Seleccionado nacional Y es campeón En Monterrey A Chivas Y ahora al Santos Es que no entiendes Se le tienes que hablar Como Sebastián Yatra A partir Dije Juan Carlos Osorio Ese sí Es de los colombianos Que mucho hablan Así Tienes que decir Mire, parcero Yo creo que El Gallito Vázquez Este Gallito Vázquez Ese bueno Este Yo creo que ese sí Puede llegar Y meter unos goles Ya Con eso No, creo que es medio No sé si meta con eso No, pues la verdad Es que yo me acabo de enterar Que existe ese güey Este ¿Qué otros deportes? Cuéntanos el béisbol No, pero también pasó en la semana La boda real La boda real Ay, justo Ale, Ale Nuestra querida Ale dice Quiero saber qué onda con la boda real Justo Ah, mira, justo estamos entrando en el tema Mira Mira Lo que pasa Lo que pasa es que Además de todo No pudo ir el papá De Megan ¿Por qué no fue? Porque a último momento Tuvieron que operar Lo imporoso Eso fue un pretexto Lo que pasa es que Le estuvo vendiendo Fotografías a los paparazzi Oye, pero Qué fuerte Que tendría que tu suegro La entregó el príncipe Carlos Oye, lo que sí es Que le deberían de recomendar A este Al otro príncipe Al que se casó con William Al príncipe Guillermo Este El señor que pone El señor que pone Los este Los mapaches estos Que usan a Alexis ¿Tú no viste la imagen De por qué se quedó pelón, güey? ¿Ve las imágenes del príncipe? ¡Oh, Dios mío! Cada que tiene un hijo ¿Cómo progresivamente Fue quedando pelón? Es un número Simpson Güey, pero O sea Ya ha quedado totalmente Fococo Pero ¿Sabes qué es lo que está De la verga, güey? Que es de los que todavía Se deja lo de acá Lo de al lado Y tus tres pelitos de arriba Claro, cerrate completo Parece pariente de Facundo Eso sí Que la pipa Middleton Que la Oye, la pipa Ay, ¿de quién? ¿Qué hiciste? ¿De quién? ¿De quién es ese? Ay, pues la verdad Muy bonita la boda Y además estaban diciendo Que no dieron banquete Pero después hubo una Que de comida dieron hamburguesa Sí Y no dieron el banquete Que siempre dan Hubo una recepción después Para menos Pero no Nos dieron banquete Como siempre Y nadie vio como el Toñón Se dieron unos besotes Con David Peck Porque lo que pasa Sí, se dieron besotes En la boca Porque normalmente Ves, ya le estás entrando Al chismes De chismes a chismes Porque normalmente Te voy a decir Normalmente daban Esos Daban pais de los ingleses Pero no fueron mucho gringos Estos mejor no dieron Ya el banquete Dieron hamburguesa Pura cajita feliz ¿Y qué tal el padre de Ay, pues que si Serán un besito Serán un beso Pero no, pero aparte ¿Viste qué beso fue? Sí Luego lo vemos En las redes de QVP Radio Después se lo ponemos Se lo prometemos Le estoy poniendo El beso El besito Saludando El piquito En el hociquito A David Peckham Y el Toñón es casado Y el Toñón No, hombre Y aparte fue como Mira, mi marido ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Y hoy Ay, claro es que A David Peckham Le falta Victoria Por las Spice No, pues sí fue Ay, también fue ¿Viste? También fue Victoria Muy bien vestida Pero cuando le dieron La hamburguesa Dijo esto no Perdón, pero yo a Victoria Muy bien vestida Pero la prefiero vestida Perdón Prefiero su secreto No, güey Victoria desvestida Parece una Checalaca, güey A mí me gustan A mí me gustan Con carnita Así, con carnita ¿Cómo? No ¿Víctor? Quédate Exento de eso Victoria Peckham, güey Estaba Ahora Estaba en la ñonga Porque aparte se rumoraba Que ella iba a ser el vestido Pero no fue Estela McCartney La hija de Paul McCartney Que también estuvo invitada A la boda Sí Ah, ¿verdad? Y ahora Megan Renunció a muchas cosas Y que le dieron Y que además de todo Le dieron un anillo Que tenía unos diamantes Que eran de la JVT De la suegra muerta Sí, sí Entonces el Harry Le dio Le dio un anillo Y esperemos que Que ella Le haya reciprocado Sí Claro Seguro Que antes de la boda Es uno de los privilegios De la vida Porque aparte como que Ahí empiezas a analizar Tus privilegios de vida Que perdió Su carrera como actriz A no poder jugar Cerró sus redes sociales No puede votar No puede votar Que eso Fíjate que me acabo de enterar Que no es algo estricto La reina es la que no puede votar Sin embargo Toda la casa real Y su linaje Se vuelven solidarias A la monarca inglesa Y por lo mismo No participan En el proceso electoral Del reino único Sí, pero pues Ella vota en Gringolandia No Ya he perdido Ya le cambiaron La enseñaría de inglés Y no puede tener doble No Ahora yo tengo doble ¡Ja! ¡Me la pega! Pero no eres la puta duquesa De Sussex Además tú tienes Aparte eso está gracioso Porque es la duquesa Del sexo De Sussex ¡Su sexo! Las noches Muy guapa por cierto Su vestido Muy arreglada Menos escote Porque ya no puede usar escote Ya no puede usar escote No puede pintarse las uñas Tampoco puede usar chorcitos A no ser que esté en la plaza Chorcitos Pierdes muchos privilegios Trabajas de por vida Pero no Ah, las fiestas tampoco No, las fiestas reales Son las que estén agendadas Ahora Y lo platicaban en el tlaqueche Harry ha hecho lo que le da La regalada La gana Así tipo bello Pero porque no tenía El compromiso matrimonial Todo el día ¡Ey! Ahora Es lo que justo Lo que iba a decir A ellos les vale Tienen tres kilos y medio De riata Porque son los sextos En sucesión al trono Para que Harry y Meghan Sean Rey y reina Tendrían que Reinita Y reinita Tendrían que No estaba el príncipe Charles Charles Que yo creo que va a desertar No, ese se va a declinar El chico Tiene que morirse el príncipe William 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 O Guillermo para México William No, porque si El guiche No, si El guiche En la Argentina En la Inglaterra De High Crash La W es William Ah bueno Pero Pero nosotros Nosotros somos Este William No, pero nosotros somos Nacos de Londres Y decimos Nosotros somos El William 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 Ubi que un inglés británico No güey Ve cualquier entrevista con Liam Gallagher De los de Oasis Ale nos está aportando información Que no puede sacarse selfies No puede comer mariscos Y tiene que usar medias No puede cruzar las piernas tampoco Pues no, porque si no Como se embaraza Muy bueno, muy bueno, doctor Qué pendejo Qué bárbaro ¿Y quieren familia real? ¿Y no falsa? ¿Para qué? No más, por favor Hay que ocupar todas las habitaciones De ese lugar gigante Ay, pero vieron qué bonito una foto de Megan La primera vez que fue a Londres Y tomó su foto en el palacio de Buckingham Como cualquier turista Y ahora está ahí Vamos a tomarnos fotos a los No sé, qué princesa queda libre Vamos a tomar fotos en Busque Real A ver si podemos ver Al menos acá No, pues sí Oye, viste que Belinda ahora está Apoyando al PG Sí, y antes aposaba al verde Pero a ver Y me voy a romper el hocico Por lo que voy a decir Pero citando a Cayo de Hacha Mira No, dijo algo interesante Cuando Belinda tuiteaba Por el verde Era una vendida Era una culera Luego, cuando Nery Defiende a López Obrador No No, no Sí fue, no Que Nery El doctor Nery Ah sí, Nery Vela Criticó Al PRI, creo Está con López Obrador Pero fue una crítica que hizo Y la gente lo atacó mucho Y lo defendió además Por lo de López Obrador Decía Cayo de Hacha Quiero ver la calidad moral De la gente que apoya a López Obrador Para defender ahora A Belinda Ah, con lo de Eugenio Derbez Ah sí, Eugenio Derbez Es que lo que pasa es que Que va a saber Que va a saber Eugenio Que es un vil comediante Si él Si Nery Vela Que es un doctor Este Es de Justo ahí Acabas de ver Pero es que Ahora quiero ver la gente Que defiende a Belinda Perdón, pero tener doctorado No te hace tan inteligente A él le gusta el reggaetón Y no por eso es inteligente No he comido un papá Ah, perdón Y ahí pum 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 Y creepy 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 No habíamos pasado esa época Pero pues 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 Yo quiero ver a la gente Defendiendo a Belinda Pero Belinda que Eso también lo haría ¿Y te pagan o qué? Que sí O sea, perdón Pero si me van a pagar Una buena lana No, por el peje Sí lo pensaría Porque aparte cuando nos llegue El dinero va a seguir el peje Es más, yo no confiaría En que Morena Tendría que depositarme primero Porque no confío Sí, no lo había pensado Probablemente es un tweet Pagado y a la fregada Sí, claro Y como dice Nacho Yo también lo haría Porque ella vende Sus tweet Nosotros en nuestra situación Lo haríamos Es más, a mis haters A los amigos Cercanos Que dicen Ah, cómo tú Vas a criticar ahora Vas a apoyar al observador Les diría por inbox A ver, a ver Yo hasta por menos lo pongo Partidos políticos Acá estoy Tweeteamos por ustedes No hay pedo Solo somos avariciosos Es más, hasta de dos redes sociales Fíjate Hasta el litig Hasta el litig El high five ¿Te acuerdas? No, mami ¿Te acuerdas de Botetita de Gerais? De MySpace ¿Te acuerdas de Botetita de Gerais? Sí, que puso Salió Sergio Arauco en el partido Yo robo, pero ¿soy sincero? Yo te estoy diciendo que voy a robar Yo no soy como todos Yo te digo la verdad Eso me gustaba, güey Es muy cierto Ah, todo muy chaqueto Pero bueno Oigan, entre otras cosas Por dos millones sí lo hago Adrián Uribe ¿Ya se murió? No, te va a ir Está con una explosión intestinal O sea, lo operaron como más de cinco veces Sí Porque se le queda dentro la cara Sí, básicamente Pero ya habló por primera vez Confirmó que no va a ir al Mundial de Rusia ¡Ah, no mames! Porque sigue en recuperación y va a seguir Porque es en quince días, güey No, veintitrés días, por cierto No, mames Veintitrés días Dijiste no veintitrés, estúpido Veintitrés Ahora dijiste veintitrés Y está ahí grabado A que puedo regresar en este instante a la grabación Ok Va a ser ya pronto Exactamente, va a ser veintitrés días Y como él no puede ir con Televisa Porque se ha estado pactado Por obvias razones no va Va a ir Albertano Bueno, pues el otro naco Sí Pero Adrián Uribe Dejá mejor albertano, la neta Pero Adrián Uribe cuando menos tenía dos personajes El Víctor como que se ha pasado Es más, ¿cómo se llama albertano? Ariel Miramonte Exacto Tuviste que dudar, güey Pero ¿cómo se llama un personaje de Adrián Uribe? El Víctor El Víctor ¿Dudaste? Sabes que Adrián Uribe hace personajes No que el personaje tiene un... O sea, el único que sé cómo se llama es el Víctor, güey No, 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 no Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ahhh! Pero a mí sí me vale pito, güey No, bueno, pero es que el punto es ese A lo que voy a decir, te acabo de decir que... O sea, también tiene un personaje que es un policía, güey Pero tampoco sé cómo se llama Adrián Uribe tiene dos personas, tres personajes No, tiene varios Lo que pasa es que no los conoces Te acabo de decir tres, vale madres Pero dime ¿Quién es Ariel Miramontes? Alberto Urbano Exacto, no es nadie Ok, la chica Tiene más dinero que nosotros Eso sí, te lo aseguro Por supuesto, güey Pero por un personaje Tiene dinero para sostener al macaco, güey ¿Qué es con eso? Pues es su amigui, amigui Que lo lleva para todos lados Y que... No duda que va a ser una valesa en Rusia Se lo va a llevar a Rusia al macaco, güey No sé qué es un macaco El macaco es un amigo Muy amigo del que está... No me expliques, me vale pito, güey Está desfasado de emo Y que además se supone que es el que escribe lo que dice Albertano Entonces, bueno Que también salió... Mejor sigamos en la boda real, güey Baila, cantaron en Stand By Me Digo, entraron con Stand By Me En gospel Ah, cierto Oye, ¿qué tal el padrecito negro de... Yo, everybody Somos Son... Son multiculturales, recordar La reina así tiene una cara de... What is happening? Pobre, pobre, pobre La señora ya tiene 92 años Esa señora y Chabelo nos van a enterrar a todos No, a mí no me enterran nada del señor Esa señora es la reina, güey, o sea... Hay una foto padrísima, güey, de la reina... ¿Te acuerdas de cuánto eres niña, cuate? Seguro iban al mismo kinder Seguramente ¿Te acuerdas de la pangea? El kinder real Todo bien chingón, güey Todos juntos Todos juntos Querías ir a África y nada más te ibas a Veracruz Que si lo entriamos a la catamice A la catamice Los cuates de provincia eran chinos, amigos Los cuates de provincia Ya pasabas a la patria Chabelo le decía a la reina, Chabelo Vente, te llevo a Sussex ¿Cómo se llevo a mi cuadra en Sussex? Sussex 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 ¿No es Sussex? Sussex 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 No, Sussex Más como Emma Watson Oye, ¿por qué se oye tan sexy en Emma Watson? Todo Habla como... Todo ¿Te puede decir que vayas a chingar a tu madre? Sí ¿No habla como inglesa? Güey, es inglesa Sí, no, pero no en todas O sea, es cuando habla Pero no en algunas películas En muchas películas Hace acento americano ¿En cuál? En la de How to be a Whirlflower Ajá Berks of a Whirlflower Berks of a Whirlflower Y se le salía el inglés Pero técnicamente está hablando como británico Pero bueno, el punto es... Pero en la vella y la bestia Si habla como británico A pesar de que se pone que es francesa Por alguna razón habla como británica Pero dices... Oh my... Ella te podría decir Kindly go fuck yourself Y tú dirías Sí No, 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 no Debo hablar a la mierda de cualquier forma Y vas a estar... Kindly go fuck yourself Perhaps I will Oh, yes Oh, yes Sure Sure, perhaps I will Let's have a cup of tea You are a motherfucker Yes, I am Ok, no dice motherfucker A motherfucker Fucker Fucker No, fucker Fucker No, let's have a cup of tea Sin embargo te lo dice y luego dices Yo me, ya feza motherfucker Yo me, ya feza motherfucker Eso es una muy... Motherfucker No, eso es más negro Es más negro Hay un medio bonito de la reloj Lo voy a poner en la QVP Se le queda viendo muy lojetemente a Megan Y dice When you're trying... When you're planning a car crash But you remember you already used that idea Lo pasa es que ella creía que era Megan Trainor Cuando le salió Pero sí, ¿qué pedo con su vestido de green screen de la reina? Pero no es la primera vez, ¿eh? No, es que no quería de ninguna manera tener que dar el clima Es que era para que le puedan cambiar de color, güey Entonces se... Por si se moría y cambiaba de negro Sí Por eso va en green screen Buena idea Sí, buena idea De hecho ya hay videos de los que ya le hicieron fondos con green screen Y es hermoso Y vale la pena Bueno, no, no es hermoso No, no creo que sea hermoso Ah, es muy divertido, güey Ah, eso sí Oye, ya todo eso invitaron a Mr. Bean a la roja Esos son los más importantes de Inglaterra, güey Sí ¿Quiénes son los importantes de Inglaterra? Mr. Bean Mr. Bean Robbie Williams Emma Thompson Emma Watson Emma Watson Elton John Elton John Victoria Beckham No, siempre por rebote, güey Paul McCartney Paul McCartney Este... Graham Norton Graham Norton James Corden El de Hell's Kitchen James Corden Este... James Corden, sí A James Corden lo invitaron Se tuvo también Y cara que ve a James Corden, digo Si ese güey tiene un talk show, yo, ¿por qué no? Oye, es que... Güey, estoy... Me parezco, maldita, sí Bueno, da tu pinche nota, Nacho, y di tus nominaciones a los Tonys, güey Elton John Acabá ya Ya están, güey Sí Y Mingra se llevó 12 Elton John Por cierto, perdón Tenía compromisos en Las Vegas, creo En Las Vegas No, pues es en Las Vegas No, eso es toda la noche De a su edad no sé, fíjate Ay, sí El día no existe desde hace 20 años, güey Yo creo que ya se cansa, güey Pero imagínate que tenés boleto para ir a... A ver a Elton John Ojalá y nunca me pase eso Cuando sea mi despedida certero lo vamos a hacer y me lo tienes que regalar Mira a ver a Elton John Yo sí iría Pero imagínate que tenés tu boleto Vas a Las Vegas Y te das cuenta que Elton John canceló porque se fue a la boda ¿Le pasó a mucha gente? Güey, pues sí 1,3 No, yo creo que sí tenía las fechas programadas para no tener conciertos en sus días, güey No, sí tenía compromiso ¿Sí? Acao ¿Sabes? Ah, bueno, aquí está Te reembolso el dinero Y póngale aguacate A la reina Y póngale aguacate Aguacado 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 ¿Qué, qué, 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 qué? Necesitamos a alguien que hable inglés británico para decir aguacate Bueno, aguacado 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 No, no, aguacado 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 ¿Quién sabe si es tomiro, tomiro, puede ser aguacado? Bueno, ellos le dicen tomato Oigan, mientras Chavo estuvo en Me gusta que botes Me gusta tu botes Yo fui a Vaselina Ah, caray Solito o acompañado A ella le gusta la Vaselina Dame más Vaselina ¿Y qué tal está la nueva Vaselina? Perdón, se nos acabó el tiempo Qué lástima Bueno, ahí nos cuentos otro día Gracias a la... ¿Qué tal está la nueva Vaselina? El brazo general de Vaselina Salía un Morrie Gilbert a hablar Antes de la escena Cosa que no me gustó Pero bueno Vaselina, la verdad Es una historia de canciones No, hombre Siempre lo ha sido Pero... ¿Y qué? ¿Y qué dijo Morris? Bienvenidos todos Al Teatro San Rafael Por alguna razón Habla así como en el diente Y como que esta parte no la mueve ¿Y no lo grabaste? ¿No grabaste nada hoy? Sí ¿Por qué no grabaste? ¿Por qué no grabaste a Morris Gilbert? Porque no quería que entrara un virus a mi iPhone Que no va a entrar virus Pero con Morris seguro Señor Morris Si usted me quiere contratar Yo estoy disponible A la orden, ¿eh? A la orden Ah, sí, ahora que estamos en Facebook Morris 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 Vamos a lo que sea No vale más Pero páguenme Pero bueno, el punto es que Sí, efectivamente Era el primer ensayo general Se estrena el día de mañana Para los que nos están viendo ahora Desde el miércoles Y los que no Y los que no, no Y los que no, no Es una obra que está entretenida Para un público De hasta 20 años Pongamos Así que todos los papás ¿Mentales o...? Vamos a... Porque nosotros teníamos 13 años mentales Podríamos disfrutar Tenemos como 13 años mentales Sí, yo también Está bastante entretenida Dentro de lo que cabe Las canciones son las que conocemos Que hemos escuchado Desde Julissa Julissa salía en Baselina Probablemente En español En español A los dos principales Que son Dani Dani y Seco Que son... Bueno, de otra volta Y... ¿Suko, pendejo? No, es Seco Seco ¿No es Suco? Es Dani... ¿Qué es? ¿Eh? Acá es Seco Es Suco Es Dani Suco ¿Sí? ¡Hasta yo sé eso! Bueno Y me queda Vaselina ¿Por qué? Por Seco Porque nomás no Porque me falta Vaselina Esto se... No humedece Pero bueno Así es Seco Así es Seco Bueno, no merezco Él y la chava principal Están un poco flojos Ya con la edad de Julissa Es como... Pero lo más interesante acá Es que... Sale Jimena Cormejo tú También sale Jimena Cormejo Como Frenchy Ella sí hace un papel muy bueno La verdad Y la que hace de Sonia Que es la mala Que en Vaselina En vivo de Estados Unidos La hizo Vanessa Hatchel A mí háblame de la película Oye, oye A ver Pero lo importante Lo importante realmente ¿Alguna está Chavocha? Sí Ah, bueno Entonces sí voy a verla Pero... Se van a obligar a ir a verla Acá en el detalle Pero... ¿Cuál está Chavocha? Sonia, la mala Siempre la mala Tiene que ser buena, güey Aplausos, ¿eh? Son raras las veces Que la mala no está buena Lo gracioso es que Acá el domingo Ya sabemos que hubo sismo Eh... Se va a techo Subia Eh... Se acaba de ver el mundo casi Oye Y cuando agranizó Salió Morris Gilbert a cachar No Pero tendría que haber salido Con una cubeta Porque En una pierna del escenario Empezó a caer Empezó a filtrarse Todo el agua De la subia ¡No! Sí O sea, no está impermeabilizado Y hubo camiseta mojada y todo No Pero los músicos Casi se ahogaban Así que bueno Funciones de vaselina ¡Oh! Las funciones de vaselina son De jueves a domingo Es muy fiel musical De jueves a domingo Eh... Boletos en Ticketmaster Y en la quiza del Teatro San Rafael ¡No digas marcas, güey! Dijiste hoy como Tres En tres a Cinemex No, hoy no Sí Dijiste Cinemex Dije Cinépolis por cada un patrocinio Dijiste Cinemex Dije Cinépolis Dijiste Cinemex por otra cosa Entonces dijiste dos ¿Cuándo dijiste Cinemex? Al inicio Ah, por cierto, ¿ya vieron Deadpool? No ¡Qué puta joya de película! ¿Cómo ya la viste? Ya claro, güey La película de su vida La mejor película de la vida Voy a decir algo Está igual que la primera Pero cuando una secuela es igual que la primera es mejor Por cierto O sea, ¿cómo? Hago el llamado público Enrique Sancho Flores A que venga a esta puta mesa Para discutir Star Wars Episodio 8 de The Last Jedi Oye, pero ¿por qué ir vosotros a la mesa? Sí, ¿por qué puta? ¿Por qué puta en la mesa? Pues nomás ¿Qué relación tienes conmigo? Exacto Que venga Sancho Flores a hablar Porque The Last Jedi Sí es una buena película Entre la mesa y la francesa A ver, a ver, güey Controlando, carajo Pero sí tengo que decir una cosa Güey, a ver A mí sí me tocó A ti también algunos Que, este Ver películas De las que realmente produjo George Lucas En el fucking cine Y mira Yo vi en el cine En el cine Este El regreso de Jedi Las otras dos no habían nacido Pero bueno El regreso de Jedi Sí la vi Este Vi las dos de los Ewoks Verga, güey Las tres Este Las tres precuelas Y después las versiones remasterizadas De las otras tres Son muy malas Porque le cambian la cara Y Lo disfruté Como no tienes idea Ah Ok Solo piensa que este puede ser Tu último comentario Del programa del día de hoy Después Se estrenó La De la nueva Trilogia Ajá La Force Awakens La Force Awakens Que dije Ah Bueno Más o menos Ah Órale Rogue One Ah Está bonita Está bonita Está bonita Está bueno Pero vi de las Jedi Y dije Güey Se quejaban de los Se quejaban de Jar Jar Binks O sea No tienes madre para comparar Güey La Last Jedi Con Jar Jar Binks Güey Sí tengo madre para comparar Este Leche Morada De Chichi De un De la cosa ahí Con Jar Jar Binks Güey O sea No es morada Uno Es verde Bueno Leche de esa Y que ahora Este La princesa Leia sea lesbiana Y que tenga su novia De cabello Morado Y este Jamás güey Ya da tu último Pinche comentario del día Ya Es una cochinada Te lo digo bonito Para que no te sientas Remátala No entiende El barrio mundial Auros Maestro Mira En serio ¿Has visto las de los Ubox? No güey Verlas No güey Y te vas a dar cuenta De que están mucho mejores De las Jedi Es una buena película Te vas a dar cuenta Que están mucho mejores Las de los Ubox De los 80 Es una buena chingada Está mejor El especial Está mejor El especial De navidad Güey A tus redes ¿Has visto el especial De navidad De Star Wars? Está subido Este En Youtube Está mejor Por lo menos Ya despídete Güey Por lo menos Sale Boba Fett Güey Ya con eso Ok Arroba Arroba Proxemia Recuerden que Mis colombianos Están en Superluchas Y en el Armando Barrera Tey Maestro Chao Acá Ignacio Dominis Perdón Estoy manejando Todo esto Manejame las pelotas Ignacio Dominis Arroba Nacho Dominis Sigan Sigan A Jimenas Balcón Arroba Jimenas Balcón Ofis Muchas gracias Tlaxcala Saltocan O como se pronuncia Saltocan Güey Gracias Por el recibimiento Se verán otras fotografías Por ahí Y Mis redes sociales Son Arroba Nacho Dominis Donde quiera que aparezca Ahí aparecí En la cara de Armando Acá ¿Aquí estamos? ¿Has visto los videos del Bad Dad? ¡Sí! ¡Hiciste un video! ¡Ah! ¡Pues hiciste una fake! ¡Sí! Es que vi uno que me acordé ¡Sualo your speech! Vi uno que me acordé de ti I Look at my chocolate bowl I used to have two bowls What happened? I married your mother Salvador Chávez Arroba Chávez Y quizá Chávez Chica I used to have two bowls Las redes sociales del programa Son facebook.com Diagonal QVPRadio Twitter Arroba QVPRadio Youtube QVPRadio Y todos Escribe QVP ¿Qué está pasando? Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo presente Este fue el episodio Número 159 Para el 160 No tenemos absolutamente nada ¡Eh! Bueno, quién sabe No, nada Ya veremos No, sí A lo mejor tenemos invitado Pero todo será De que Dios Dependa de ellos Va a venir Dios ¡Oh, sí! Ya llegué, güey Maradona ¡Ay, mamón! ¡Empiso del número 159! ¡Adiós! ¡Adiós!